¿Qué me decidí? Tal vez te mientes, tal vez te miento Y nos atrapa nuestra pasión Porque tú quieres, también yo quiero En vez del amor Voy viajando en otra sensación Y siento que contigo estoy En tu cuerpo Porque no puedo dejar de pensar Que si te marchas todo cambiará No será igual Tal vez te mientes, tal vez te miento Y nos atrapa nuestra pasión Porque tú quieres, también yo quiero En ganas del amor Te amé o te mentí Tal vez me mientes, tal vez te miento Y nos atrapa nuestra pasión Porque tú quieres, también yo quiero En ganas del amor Tal vez te mientes, tal vez te miento Y nos atrapa nuestra pasión Porque tú quieres, también yo quiero En ganas del amor Tal vez me mientes, tal vez te miento Y nos atrapa nuestra pasión Porque tú quieres, también yo quiero En ganas del amor Tal vez me mientes, tal vez te miento Y nos atrapa nuestra pasión